¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo les aseguro que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios que nos dice agarra consumibles del suelo porque necesitamos suministros. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Bueno, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer, les recomiendo caer aquí en la granja porque aquí va a haber demasiados objetos que podemos recoger. Para hacer este desafío simplemente tendremos que recoger 5. Entonces venimos a esta zona y podemos recoger bastantes. O sea, como ven ya tenemos más de 5 y hay muchísimos más para hacer este desafío. Les enseño en el mapa de la ubicación. Simplemente lo recogemos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. Si este video fue de tu ayuda me ayudarías mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.